Tengo el orgullo de ser peruana y estoy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol delito, mito, inca, prefiero el domonio Tengo azurras a la gran herencia de su baño Un lindo, mito, inca, prefiero el domonio Tengo azurras a la gran herencia de su baño Ricas montañas, hermosas sierras Rizollas, flachidas, es mi Perú Férmiles, tierras, cumbres, nevadas Ríos, quebradas, es mi Perú Ricas montañas, hermosas sierras Rizollas, flachidas, es mi Perú Férmiles, tierras, cumbres, nevadas Ríos, quebradas, es mi Perú 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 Ríos, quebradas, es mi Perú